señores shalom bienvenidos es nuestra segunda clase mira es la parasha va era mira vamos a hacer una corrección que de repente lo hemos escrito va y era mira es va era tal vez hayamos hablado bien y escrito mal si mira esta es la parasha va era del libro de shemote aquí está sefer shemote para shava era ahora mira la parasha va era aquí está yo estoy en el libro en el sefer berejit para shah va y era aquí está va y era mereces sefer berejit no si mira mira se parecen muchos cuestión de una letrita no vaya era y aquí es la parasha va era sí ahora miren nosotros estamos viendo aquí que va y darme irá y habló el o kim el moshe para moshe no y dice que va era y reveló y mostró no que cosa le reveló y mostró si se guarda del anterior para achar que es shemote shemote que son son los nombres ahora mira que los nombres que yo tengo en esta en esta cuando él se reveló él se dio a conocer mira yo tengo aquí el o kim yudkei babkei el shaddai y aquí nuevamente yudkei babkei entonces vamos a hacer el ejercicio juntos y es apasionante es una hermosura así y para ayudarnos mira nos vamos a tomar aquí mira la parasha va era del sohara kadosh mira ya están los se ha graficado esto de aquí está una belleza se acuerda de nuestros gráficos aquí están viendo se acuerda de los de la letra p y se acuerda el ejercicio que hemos puesto no ve mira nosotros estamos viendo de la alfbet estamos aquí la man menun samejain p estás viendo entonces mira desde aquí arriba hasta acá mira resulta ser justamente el medio la p es la medida aquí de aquí para arriba yo tengo cinco letras y de aquí para abajo yo tengo cinco letras entonces nosotros hemos colocados aquí en la horizontal estás viendo aquí la p y para la derecha yo tengo los cinco dedos de la mano derecha y para la izquierda no alista yo tengo los cinco dedos de la mano izquierda es fantástico mira en el medio está la boca si hemos colocado la piel entonces mano derecha mano izquierda las otras letras sin las 11 que vienen antes que hayamos visto no hemos colocado también hemos encontrado que la barba es el conector central mira de la barba hacia la derecha tengo cinco y de la barba hacia la izquierda tengo cinco entonces son los cinco dedos del pie de la derecha los cinco dedos del pie de la izquierda y el órgano sexual sin hay mucha gente no está preguntando más como que como existe el trazo de esta ayuda porque generalmente la ayuda es de esta forma o esta o esta de aquí no y ese tracito de aquí arriba sí porque la ayuda está en absoluto no aquí está absolutas viendo es forma y que está entonces la ayuda está aquí mira ya lo vamos a trazar el y la ayuda es absoluto no vamos a colocarlo aquí o si mira esta de aquí es la ayuda estás viendo el lío es la ayuda y este tracito de aquí arriba que se proyecta un poquito más arriba no mira esta puntita aquí es que tiene la parte de abajo de abajo es forma y esta puntita que se proyecta que hacia arriba se va al enzo al enzo donde estaba más ya se acuerda que hay una meditación con una repetición constante de una frase donde el maestro albert enseñó para ir al enzo a buscar atraer a más chía se acuerdan mira aquí es aquí es donde él estaba estás viendo el día se acuerdan de la meditación creo que no verán y se les pasa por la cabeza donde está piensa que se los voy a dar hoy día no si vayan a buscar la mira está en las preliminares yo creo no es fantástico no ahora que voy a hacer yo voy a sacar este de aquí para mostrarles ustedes cómo se hace aquí lo vamos a sacar es y vamos a hacer ese trazo aquí juntos ya tenemos aquí la ayuda entonces la ayuda mira el trazo de él es ahí uno puede ser ahí puede ser ahí no ven podemos hacer un trocito a ley y proyectar hacia arriba nuestro enzo no ahora la ayuda también se hace de esta forma mira allí estás viendo la viene así y ella también tiene esa forma que estás viendo mira esa es una ayuda y vamos a hacerla de nuevo y vamos a ver de qué forma aquí yo creo que va a quedar mejor mira ella viene así él es así y ella también tiene esta forma le aparece así no entonces si nosotros hacemos el restante de lo que le corresponde aquí lo que tenemos tenemos el órgano sexual circuncidado sí ahora qué hacemos lo agarramos esto y lo giramos aquí yo que yo voy a tener la va estás viendo la va y aquí está el ayudo no que es la circuncisión entonces la vamos a colocar ahí yo la ayudo y está circuncidado ahí está mira qué cosa bella mira pie derecho pie izquierdo y el órgano sexual circuncidado a circuncidado ahora mira cuánto vale la p y cuánto vale la va si cuánto vale la va la va vale 6 correcto ahí está el valor de la guimatria 6 y la p cuánto vale el valor de la p es 80 80 sí 80 más 6 cuánto es el valor que me da a ver vamos a colocarlo aquí 80 más 6 es el valor de la palabra a ver si ustedes conseguen leerla aquí mira la estamos haciendo los trazos ahí el valor de la p que está al centro mira en la boca entre la mano derecha y la mano izquierda y es el mismo valor me va a dar con las dos juntas no de mira del pie con los cinco dedos de la derecha y de los cinco dedos de la izquierda mira es el o quien por eso si no sabemos usar bien ese conector central entre p y baf con los que están a la derecha y los que están a la izquierda podemos generar el o quien porque es lo que es juicio no ven mira este árbol está dentro no el nombre que le manda que es el lo que no por eso en los libros de don se habla de lo que dice lo que es mi dios no yo sirve lo que yo amo lo que no mira y lo que es que cosa es el rigor no estaremos diciendo diciendo que amamos el rigor que amamos que nos den más palo de arriba no que más que el rigor es nuestro nuestro dios hasbe shalom estás entendiendo porque tienes que salir de esto si mira el valor es 86 si y mira aquí tiene que estar circuncida puede haber la circuncisión de la boca también no ve aquí comienza los que están saliendo primero viene la circuncisión de la boca no los que están aquí o que es primero primero viene la circuncisión del órgano sexual después viene de la boca mira procesos al revés esto sencillamente es apasionante mira ahora regresamos a nuestro texto aquí tengo eloquín yo tengo yudkei babkei yo tengo el y tengo Shaddai entonces mira en nuestra pizarra yo coloque aquí eloquín yudkei babkei el también se dice kel no ven aquí está Shaddai si mira y estos nombres están hablando con una persona quien es la persona moshe rabeno moshe rabeno moshe rabeno moshe rabeno donde está está en el mundo de Asia entonces el nombre del nombre del del eterno de Asia es Adonai si ahora mira entonces vamos a tener mira Adonai por inferencia no yo tengo el eloquín yudkei babkei kel Shaddai y Adonai también se pronuncia no ve cuando se está haciendo el estudio Adonai Adonai ¿no? esa no se vuelve una mei ¿no? para no bajar la energía ¿no? sin canalizarla ¿no? mira aquí es Kel y aquí Adonai mira cositas que se va a aprender entonces ¿qué hacemos? trazamos el árbol de la vida las verdes yo tengo las sefirot del lado de la derecha y las rojo del lado de la izquierda entonces mira él está en la sefirot del lado de la izquierda ¿no? mira y moshe estaba en la sefirot del lado de la izquierda cuando recibió ¿no? cuando el eterno le habló con él mira que es Adonai aquí está mira y mira y del lado de la izquierda si mira del lado de la derecha ¿no? del lado de la derecha me domina yudkei babkei que es la benevolencia el geser ¿no? del lado de la izquierda me va a dominar eloquín que es 86 mira que es el mismo valor también de levín los levitas mira me da 86 mira que cosa bonita quien se interrelaciona y quien trabaja con este lado aquí por eso dice que el lado de la izquierda tiene que servir al lado de la derecha en el lado de la derecha está yudkei babkei están los koanin entonces los levín sirven a los koanin y mira y el ejercicio que hemos hecho en pizarra hemos visto la letra P y la letra babkei que da 86 mira que cosa lindo yo tengo levín eloquín y la pebab el número 86 mira que son justamente las letras centrales ¿no? estás viendo aquí la letra centrales la P y la babkei es fantástico señores da para pasarse toda una madrugada entre sacando los secretos mira aquí hay no y en la palabra Shaddai me da el valor de gematria 314 aquí hay 304 la iu de validez 314 ¿no? que es también mira el valor de pi quien conoce las matemáticas pi el valor de pi es 3.14 ¿qué tal el punto que tenemos? 314 314 es ¿qué cosa? Shaddai ¿dónde está la pi? aquí ¿o? que es la P mira entonces la P vale ¿cuánto? 314 la P que es Shaddai aquí está está viendo la P ¿o? vamos a colocar aquí la pi o valor de pi ¿sí? aquí ¿o? pi vale es igual a 3.14 allí está mira ¡ah! entonces quiere decir que los griegos sí tenían cosas buenas negativo antes de los griegos ¿quién sabía de este valor aquí? mira los sabios por el valor de gematria de Shaddai que pertenece a esta sefirá aquí ¿está viendo? esta sefirá el nombre de esta sefirá es Shaddai aquí está y el valor de Shaddai es 3 si tú quieres o .14 lo vamos a poner así entonces los griegos sabían alguna cosa aquí adentro nada señores no se confundan ¿se acuerdan? se ha pasado el 10 de Tebed había un ayuno ¿se acuerdan? donde 3 días dice que hubo oscuridad sobre la tierra y a causa de uno de esos 3 días uno de ellos es cuando se pasaron mira el texto hebreo ¿no? que es la Torah ¿está viendo esto? aquí en la parasha va y era de Bereshiv mira cuando se pasó el texto hebreo al griego ¿crees ustedes que traducido del hebreo al griego van a colocar juntos todos estos secretos que haya sea en esta parasha o sea en esta parasha negativo por eso fue uno de los 3 días de oscuridad de cuando se tradujo el texto hebreo la Torah al griego ahora tú sabes porque todo esto de aquí es negro y calcinado y quemado ¿verdad? mira esto es una de las cosas o de los puntos ¿no? del ayuno del 10 de Tebed que se pasó hace casi una semana atrás ¿no? mira eso que cosa linda ¿no? ¿qué quiere decir todo eso? mira quiere decir que los nombres me van a ayudar mira a través de la boca y del órgano sexual a combatir este lado de aquí no a destruirlo sino a revertir los elementos le vamos a dar la vuelta a la torta como se dice ¿no? ¿si? y hacer que el lado de la izquierda sirva al lado de la derecha ¿si? mira una cosa es que las sefirot que están en el lado de la izquierda sean servidores de la derecha y otra cosa es hacer que estos sefirot del lado de la izquierda sean los amos y señores del lado de la derecha ¿si? esto fue el punto central de la rebelión de Korach ¿no? él quería que el lado de la izquierda dominase sobre el lado de la derecha mira él era un levin mira y no era cualquier levin era un gran sabio ¿no? mira aquí está nuestra boquita también ¿no? es fantástico entonces ¿cómo hacemos el procedimiento? mira vamos a tomar los nombres a excepción del primero ¿si? ¿por qué? porque este va a tener que servir a los demás los demás no le van a servir a él quiero que tú entiendas entonces vamos a tomar Yud Kebabkei El Shaddai Yadonai y aquí está mira wow ya hemos hecho mira el primero es una visualización una meditación el segundo es un trenzado un trenzado otro trenzado y más un trenzado del nombre de Kadosh Baruch Hu mira cuánta cosa aparece en esta paraxá ¿si? y mira aquí hay dos montañas mira eso aquí ya es del Sohara Kadosh ¿si? entonces les espero en la próxima clase Shalom Shalom ¿sí? ¿sí?